¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un contacto en Guadalajara que me está proporcionando toda la información para yo poder ir y hablar con ese muchacho y obrecer mi apoyo. Así que la próxima semana voy a ir a Guadalajara a apoyar a este muchacho. La realidad del asunto es que la familia de Luis no tiene los suficientes recursos económicos, razón por la cual el pequeño ni siquiera va a la escuela y tampoco sabe leer o escribir. Él se la pasa en la frikiplaza haciendo mandados a la gente para así poder ganar algo de dinero y apoyar a su familia. Además de todo esto, lo más grave del asunto es que Luis necesita urgentemente un trasplante de corneas ya que se encuentra en peligro de quedar ciego muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!